¡Pulicienta! ¡Que levante la mano, que no lloró un adiós! ¡Que levante la mano, que no sufrió por amor! ¡Que levante la mano, que no lloró un adiós! ¡Que levante la mano, que no sufrió por amor! ¡Ay, señorita! ¡Ay, disculpe, señorita! ¡Buena noche! ¡Estoy feliz de la vida, imagínese! ¡Ay, ya, sáqueme eso de ahí, hombre! Sí, ya la veo recontra feliz, es que ella está como que próxima a casarse, ¿no? ¡Lista para mi boda, señorita! ¡Solamente unos cuantos días! ¡Ay, qué lindo, señorita! ¡Cómo los preparativos! ¡Imagínese, vengo de la orquesta! ¡Ay, quién va a estar! ¡Los tucos de Huamancaca, imagínese! ¡Ay, qué linda, mi boda! ¡Los bocaditos! ¡El omelette de hoyuco que voy a preparar para todo el cerro del rico Aguchi, imagínese! ¡A las cinco de la mañana, azucado de cabeza con mote! ¡Ay, qué linda, mi fiesta! ¡Me voy a casar! Ya, güey, me canto la comida y todo eso, ya está todo listo. ¡Por fin, para envidia y todas esas cholas! Espérame, ¿y el traje ya lo tiene listo? ¿Ah? ¿Y el traje ya lo tiene listo? ¿El traje? Sí, es un detalle importantísimo para las mujeres. ¡Ah, sí, claro! ¡El traje! ¿El mío o el dejabicho? ¡Y el suyo, por supuesto! ¡Ah, el mío ya está listo, señorita! ¿Y el dejabicho? ¡También! ¡Ah, ya! Dígame, ¿y los zapatos? ¿También ya habló de eso, no? ¿Los zapatos? Sí. ¿El mío o el dejabicho? ¡El suyo, caramba! ¡Ah, el mío ya está listo, ya! ¿Y los dejabicho? ¡También los dejabichos! ¡Sí! ¡Ay, bueno, y esto sí es un detalle importante! ¿Ya coordinaron con los padrinos? ¿Los míos o los dejabicho? ¡Con los suyos! ¡Ay, los míos ya los tengo listos, ya! ¿Y con los dejabicho? ¡Ah, también! Bueno, ya, ya es suficiente, porque cada vez que yo le pregunto algo, se me dice, las mías de los dejabicho, que ¿acaso los dos no se van a casar? ¡Ay, pero comprenda, señorita, por favor, estoy nerviosa! ¡Ay, la entiendo! ¿Y dejabicho? ¿También? ¡Ah! ¡Y no yo! ¡Socodarte! 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 ¡Ay, qué pena me voy a dar! ¡Espúntate la mano de la roca! ¡Vaya, siéntese! ¡Hace buena pareja! ¡Oh! 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 Los dos están bien locos. Bueno, Arturito, ¡Anda! ¡Habíamos quedado! ¡Yo les dejé una tarenta! ¡Señorita, todavía no puede comenzar! ¡Porque ya está... ¡Esta es mi cosa! ¡Eh, oye! ¡Oye! ¡Pinta, chuecano! ¡Sí! ¡Esoy loca, 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 loca! ¡Esoy loca, 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 loca! No era el objeto con ella. ¡Qué thousand, madre, mujer, te invadí de ser este otro sonyos de las suppositoriales, Las vengadoras, las justicieras, pero bueno, así asumiré mi verdad. ¿Qué fue? Sí, mi. ¡No! ¡No! ¿Te aplicaron? ¿Te aplicaron la ley? Pero cuéntame un poquito los detalles, ¿cómo pasó eso? Ay, qué cochina. Bueno, mi, pero le cuento. ¿Cómo pasó? Mire, estábamos los dos locos, locos, besándonos, besándonos, después me llevó a la Costa Verde. Y entre tragos van, tragos vienen. Ay, encima era vino barato, pero bueno. Ay, ¿de caja? Sí, mis. Y bueno, entre copa y copa pasó lo que tenía que pasar. Ay, 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 por Dios. Tengo que preguntarle esto de todas maneras. ¿Y usted dónde tenía la cabeza en ese momento? ¡Debajo del timón! Soy loca loca, soy loca, soy loca, estoy mentira. ¿Cómo va? ¡Sí! ¡Sí! No, no, no. ¿Cómo me digas? ¿Cómo me digas? ¡Aquí está! Muestra... ¡Muestra... 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 Ay, ¿pa' eso quería que le devolviera eso? No, pero... Pero, Miss... No, 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 acá era de escándalo, un poquito de oro. Pero, Miss... Ustedes están abusando de mi paciencia, verdaderamente. Señorita, todavía su paciencia tiene que esperar más, porque ya está con nosotros, la soñadora. Yo le voy a decir que lo encuentro día. No, 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 no la bote, no la bote, no la bote, déjala pues. Más bien mí, váyase largando usted ya de una vez. Vaya, siéntese. Ay, 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 no sé por qué intuyo, que se me van a alborotar. Niña, ya estamos por terminar, ya la hora de clase. ¿Qué pasó? ¿Por qué tan tarde? Pasó de que iba caminando por el bosque así con mi rapita bien linda, bien linda. Y entonces de repente detrás de los materrales salía un orangután. ¿Qué habida? Sí, no era un orangután, salía así y me empezaba a perseguir y yo empecé a correr, a correr, a correr. Niña, ¿esa es la pesadilla de noche? Sí. Ay, qué terrible, no me gustan los orangutanes cuando se enojan. Y me enganché en una ramita. Nadie, no, no. Y... ¡Pírate, apúrate! Y se me quedó la tortita. Entonces... Seguí corriendo, 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 no quería que me atrapara el orangután. ¿Qué pasó? Y entonces... Me volví a manchar con una ramita. ¿Y entonces qué pasó después de eso? Y se me quedó la faldita. ¿También? ¿Y entonces qué pasó después de eso? No quería que me atrapara el orangután. Estás segura que no quería que la atrapen. No, no quería, no quería, me da miedo. ¿Y qué pasó la tortura? Y me volví engancha. ¡Ah! ¡Ay, maldita! ¡Ay! ¿Y entonces qué es así? ¡No! ¡No! ¡PAL OTRO BARRIO! ¿Se va a quedar tranquilo si no le digo que ella no cuente nada? Ay, pero se tienen que respetar porque es una chica. Es una chica. Ay, no, no. ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Y seguí corriendo! ¡Y me engancé! ¡La palestita de RINCÓN! ¡Ya! ¡Y yo me imagino que ahí nomás ya terminó su pesadilla! ¿No? ¡Sí! ¡No! ¡Sí! 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 ¡No! 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 ¿Y quedó el sueño? ¡No! ¡Felizmente que se despertó, caramba! ¡No se preocupen! ¡No se preocupen! ¡No se preocupen! ¡Que yo le voy a recomendar una pastillita para que ella no tenga pesadillas! ¡Sí! ¡Pero mío! ¡ lessiaas! ¡Váyanse, por favor! ¡Ahora sí voy a comenzar mi clase! Ya no quiero a nadie más. ¡Así no es eso! ¡Terremota! ¡No!